Viejo, ya se ven las ganas Pintadas por el tiempo No te he visto pero pienso Porque el tiempo es así Viejo, como quisiera Tener tan solo un recuerdo Dibujados por un sueño Donde estemos tú y yo Quiero cantarte A pesar de tu abandono Quiero amarte El amor de Dios me enseño a perdonarte Vuelve a mí, que aquí te espero yo No tengas miedo Por el vacío que en mi corazón dejaste Hoy lo ha llenado el amor de otro padre Que me enseñó a darte el perdón Viejo, como quisiera Tener tan solo un recuerdo Dibujados por un sueño Donde estemos tú y yo Dibujados por un sueño Solo es tú y yo Quiero cantarte A pesar de tu abandono A pesar de tu abandono Quiero amarte El amor de Dios El amor de Dios me enseño a perdonarte Vuelve a mí, que aquí te espero yo No tengas miedo No tengas miedo Por el vacío que en mi corazón dejaste Hoy lo ha llenado el amor de otro padre Que me enseñó a darte el perdón Sería cobarde Si al mirarte cara a cara intenté odiarte El amor de Dios me enseño a perdonarte Si te llego a ver, te abrazaré Cuánto deseo poderte ver Sin alegarte nada Decirte cuánto te extrañé Que no me debes nada Decirte que te perdoné Que me haces falta Poderte abrazar Quiero cantarte A pesar de tu abandono Quiero amarte El amor de Dios me enseño a perdonarte Vuelve a mí, que aquí te espero yo Sería cobarde Si al mirarte cara a cara intenté odiarte El amor de Dios me enseño a perdonarte Si te llego a ver, te abrazaré Viejo Ya se ven las canas Pintadas por el tiempo No te he visto pero pienso Porque el tiempo es así Vuelve a mí, que aquí te espero yo Vuelve a mí, que aquí te espero yo